¿Quieren portal? Sí, y este portal es para... ¡Dimitri! ¡Uh! No extraño tus besos, mucho menos eso Dale, por favor, no me hagas recordar Y ya no me busques más Yo ya estoy mejor, por favor, vete ya No extraño tus besos, mucho menos eso A ver, aquí está tu flechada, Dimitri Bienvenida ¡Leti! ¡Uh! Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos